Ser oficial de ejército exige el desarrollo de competencias propias y únicas de la profesión militar. El oficial debe ser un soldado integral, un combatiente individual capaz de sobrevivir, emplear su armamento y equipo y desplazarse en un ambiente hostil. Debe ser capaz de instruir y entrenar a su gente. Debe dominar el conocimiento de las ciencias militares. El oficial debe comandar su unidad para la guerra de maniobra con liderazgo. El Departamento de Formación Profesional Militar cuenta con los mejores instructores y profesores para que los cadetes logren esos estándares mediante un proceso metódico, sistemático y progresivo. Nosotros creamos las condiciones para que a través de la vivencia de experiencias significativas puedan construir su futuro. Te desafío a cumplir la misión. Ser oficial de ejército.